¿Qué pasa en Colombia? Y otro hecho muy grave se presentaba hace unas pocas horas, seis personas fueron asesinadas a tiros en Barranquilla cuando departían en el barrio Las Flores. Son hechos que reportamos a esta hora para empezar la mañana. Aparte claramente de los hallazgos terribles en Bogotá que dice el presidente Petro y la señora Claudia López en la ciudad más segura del país donde aparecieron tres cadáveres más este fin de semana en distintas bolsas negras. Qué horror lo que le está pasando a Colombia. Entre tanto, el gobierno sigue hablando y negociando la paz total, que es lo que les importa. El negociador del ELN Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, dice que está optimista frente a la posibilidad de negociación de paz con el gobierno de Gustavo Petro, pero dice que no está tan convencido del tema de un posible desarme como propuesta de paz total. Para Beltrán, que es máximo jefe de la guerrilla del ELN, hay gestos importantes por parte del gobierno Petro que apuntan apenas a unas semanas para que se logre retomar los diálogos que quedaron frenados luego de la llegada al gobierno del presidente Iván Duque, quien, valga decirlo, con su asesor de paz intentó en algunas ocasiones iniciar otra vez o reiniciar los diálogos, pero no fue posible. De hecho, en aquel momento se creía que el gobierno Duque iba a lograr reiniciar los diálogos, pero realmente nunca se pudo hacer. Ha dicho Beltrán que el ELN necesita hechos y no solo palabras, luego de lo ocurrido con las FARC, que califica más un fracaso que un acierto. Es como califica el acuerdo con las FARC, este sujeto del ELN. Dice que hay una confianza entre el ELN y el gobierno Petro de un cese bilateral, de un cese de hostilidades y una implementación simultánea de lo que se vaya acordando, así como sentar las bases para construir un pacto sobre lo fundamental. A nivel estatal, que trasciende ideologías y partidos. Este negociador afirma que el ELN mantiene una posición crítica en la cuestión del desarme extraída de la realidad. Las FARC entregó las armas y comenzaron a matarlos, fue lo que dijo Pablo Beltrán respecto del tema. Argumenta que las armas no son solamente el modo de defensa del ELN, sino también que de las comunidades, según dice este guerrillero. En los territorios que controla el ELN agrega además la necesidad de la defensa, que acabará cuando esas comunidades dejen de ser atacadas. Cuando uno lo que ve, doctor Fernando, compañeros de la mesa, es que es precisamente el ELN, las FARC, los que atacan esas comunidades y las ponen vulnerables. Los que ejecutan secuestros, violaciones, homicidios y demás actos terroristas. De hecho, dice Pablo Beltrán que hay que reformar en profundidad a las Fuerzas Armadas. Pues, dice él, están muy infiltradas por las mafias y los clanes del narcotráfico, de tal forma que no es cuestión de unas manzanas podridas, sino que está podido todo el árbol, cierro comillas. En la opinión de Beltrán, es muy importante que las negociaciones de paz sean en medio de un cese bilateral de la violencia, algo que debería ser uno de los puntos iniciales y esenciales en las conversaciones con el gobierno Petro. Respecto a la propuesta que llaman la paz total del presidente Petro, Pablo Beltrán la entiende como un ejercicio de buena voluntad, pero cree que tiene mucho de ese sesgo de pacificación y que deja muy a un lado el asunto de hacer acuerdos para resolver problemas estructurales que generan el conflicto. Él dice, abro comillas, eso es un proceso de pacificación y Colombia necesita y está bien la pacificación, pero más que eso necesita paz, que es abordar las causas estructurales que generan el conflicto que es social, político y armado. Beltrán también, de cara a las negociaciones con el gobierno de Petro, dice que hay unas decisiones iniciales de Petro que son importantes, como las relativas a los relevos en la cúpula militar, lo que significa que celebran esos relevos, el fin del uso forzado del glifosato para la erradicación de cultivos de coca y la búsqueda de limitación de las extradiciones, asuntos con los que está absolutamente de acuerdo el ELN y es que no podía ser de otra manera. Respecto de la participación política del ELN, afirma Beltrán que no le llama mucho la atención tener representación en el Congreso, su braya sin embargo que sienten un mandato político relacionado con el estallido social del año pasado. ¿Qué está queriendo decir Pablo Beltrán? ¿Reconoce que tuvieron mucho que ver con lo que llamaron el estallido social del año pasado? Pues muy bien, García habla de las conversaciones, también con Antonio García, perdón, Beltrán habla de las conversaciones con Antonio García y aclara que los estatutos del ELN mandan que el primer comandante esté atento a los procesos de negociación, pero sin sentarse a la mesa, por lo que uno de ellos, en el caso de Antonio García, no entrará a la mesa de negociaciones cuando se inicie. Y respecto de algunas posibilidades para que las FARC ayuden en este proceso, pues él simplemente lo descarta y dice que prefiere que no esté dentro de estas conversaciones. Recuerda ustedes que se había ofrecido Timochenko a ser parte de este proceso. El caso es que yo no entiendo, mientras el gobierno de Petro habla de la paz total y habla de procesos que incorporen la paz de todos los sectores, el ELN no está muy convencido ni de terminar la guerra, ni de entregar las armas y mucho menos de sentarse todos en la mesa para poder dialogar. Ay María, por Dios, y faltan pues el Clan del Golfo y faltan los pelusos y faltan los puntillos, es como se llama, puntilleros. Puntilleros. Faltan cuantos, por Dios, y los pachelis, faltan cuantos. ¡Qué horror! ¡Gracias!